Efectivamente, el Papa esta mañana casi fue un llamado desesperado en la audiencia general de los miércoles que le pidió a Trump que parara con esta medida por el temor a que pueda generar una mayor tensión. Y como decíamos un rato antes, se había comunicado con Mahmoud Abbas, el presidente palestino, con el que él tiene realmente una muy buena relación. Ya estuvo tres veces allá, acuérdate que habían rezado también con el presidente Simón Pérez en el Vaticano. Bueno, vos lo recordás muy bien porque en aquella época estuvimos en Medio Oriente. O sea, hay un llamado muy fuerte del Papa que está respondiendo obviamente a la percepción que tiene la Iglesia, la Iglesia católica, vos sabés que tiene, hay una presencia importantísima en Tierra Santa, en Jerusalén. Vamos a contarle a la gente, Pepe lo venía subrayando desde el comienzo, lo subrayaba el doctor Castro acá, ¿qué es Jerusalén desde el punto de vista religioso? ¿Qué es lo que contiene? Porque es interesantísimo. Jerusalén, en poquitos metros cuadrados, tiene el lugar más sagrado de los judíos, que es el Muro de los Lamentos. Tiene el lugar más sagrado de los cristianos, que es el Santo Sepulcro, que se supone que está construido sobre el territorio donde fue crucificado y enterrado Cristo. Nada menos para todos los cristianos, estamos hablando de dos mil millones de almas, no solo los católicos. Y además está el monte del templo donde hay dos mezquitas, hay todo juntito, pegadito, al lado del Muro de los Lamentos. La mezquita del Al-Aqsa, que es el tercer sitio religioso de los musulmanes, donde se supone que Mahoma, según la fe musulmana, ascendió a los cielos Mahoma. Y al lado está la famosa mezquita de la Roca, que todo el mundo la conoce, por esa cúpula dorada que siempre aparece en la foto de Jerusalén. Todo eso en pocos metros. O sea, imagínense ustedes cómo ahí la convivencia o la coexistencia es una cosa muy concreta y muy cotidiana, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo imágenes en vivo. Ahí está, mirá, ahí está el Muro de los Lamentos, por favor. Todo eso ahí muy, muy cerquita y por eso es la ciudad sagrada, como se decía al comienzo, para musulmanes, cristianos y judíos. ¿Y qué quiere el Papa? El Papa quiere, digamos, que por ahora al menos se mantenga en este status quo de esta convivencia donde ninguno tenga una preeminencia. ¿Qué quiere Israel? Tener el control total, que de hecho lo tiene, pero digamos, el reconocimiento total de todo Jerusalén. Ahora se lo está dando Estados Unidos como capital de Israel y obviamente los musulmanes reclaman una parte, el lado oriental. Alguna vez el Vaticano llevaba la bandera de la internacionalización de Jerusalén. Por ahora se habla de un status quo, insisto, donde nadie prevalezca, ni los musulmanes, ni los judíos, ni los cristianos, y todos puedan convivir en paz y rezar en sus lugares religiosos. El mundo ante este nuevo desafío que se produce para este tema tan candente, doloroso y afligente. La paz en Medio Oriente. Gracias, Sergio. Pablo. Gracias.